En el motor de su automóvil existen más de 100 piezas en constante movimiento que requieren de un elemento que las proteja, evitando la fricción, evitando el desgaste, es decir, protegiendo el motor. Lubricante es una palabra insuficiente para describirlo. Es Castrol GTX, mucho más que un lubricante. Castrol lo llama ingeniería líquida. Proteja las piezas vitales de su motor. Póngale Castrol GTX ahora.